Este martes el Tribunal Supremo de Elecciones notificó a la educadora Rita Chavarría Mata sobre sus credenciales como la primera vicealcaldesa de San Carlos. Así lo confirmó Chavarría tras ser consultada por TVN Noticias vía telefónica. La actual directora del Centro de Enseñanza Especial de San Carlos enfatizó que asumiría el cargo una vez que el Ministerio de Educación Pública le apruebe la solicitud sin goce salarial por lo que resta de la actual Administración Municipal. Chavarría Mata fue nombrada segunda vicealcaldesa de San Carlos. Al perder las credenciales a Alfredo Córdoba Zoro como alcalde, su cargo fue ocupado por la señora Carol Salas, quien dejó la primera vicealcaldía a la educadora. Ahora solo queda esperar que el MEP le apruebe la solicitud del permiso sin goce salarial a Chavarría para que ésta asuma de forma oficial el cargo. Sobre sus proyectos y futuro político, la educadora se referiría en su momento. Queda pendiente quien asumirá de forma temporal la dirección del Centro de Enseñanza Especial de San Carlos.